La calle de 25 de abril No lo sé No lo sé No sé no No sé no No sé No sé no La restauración La restauración del 24 de abril La restauración del 24 de abril 24 de abril Sin mentirte no me la sé La guerra de 65 De México y abril No sabes No sé no La guerra de abril La revolución del 24 de abril de 1965 No sabes Nos velamos ahí Nos velamos en esa No sabes Nos vemos después Nos vemos ahí Nos vemos ahí